...y logró salvar la vida de estas personas, haciendo cara del lema, lo más parecido en crear una vida, es salvarla. ¡Un aplauso para todos! 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 ¡Ahora tenemos un aplauso para todos! ¡A la derecha! ¡A la última región! ¡A la izquierda! ¡1! ¡2! ¡A la derrota! ¡3! ¡4! ¡Vamos! 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 Recupera ahora el número 7 Escuadrilla con 4 aeronaves En formación línea de frente, show realiza un looping Miren la simetría en las 4 aeronaves de la Escuadrilla de Pumasa de la Fuerza Aérea de Brasil Recupera de la grosura y apunta al número 5 Para el cruce, cruce Para una hoja de treble De treble a la izquierda con Rod rápido en el tope Recupera ahora para Recupera ahora para Recupera ahora y ganar velocidad Para llenizar su pequeño coche cubano Miren la simetría y proximidad entre las aeronaves Es la Fuerza Aérea de Brasil Hoy, Río Negro Maniobra especialmente dedicada a todos ustedes Preparen sus cámaras Los miembros de la Escuadrilla de Pumasa son gente común Al igual de todos los demás Que también comparten las mismas emociones que nos dirigían a todos nosotros Nuestro corazón Le damos la bienvenida al equipo acrobático Arpía 51 Conformado por las siguientes tripulaciones Arpía líder Mayor Víctor López Escorpión Mayor Fabián Jaime vencedor Técnico segundo Diego Barón Kamikaze Técnico cuarto Nidia Hernández Reflexión reflejando sus movimientos Los primeros helicópteros del país fueron el killer OH-12 y OH-13 Que llegaron a Colombia en 1953 Donde se asignaron a la Fuerza Aérea Colombiana Iniciando con páginas de oro la aviación Helicoportada El valor no es simplemente una de las actitudes Es el punto de partida de todas las actitudes Y el tercer puesto Valor supremo El cruce Arpía Mirando por su derecha Ahora se encuentran nuestras dos aeronaves Quedando a velocidad cero Simulando enfrentar al flanco Que pretende neutralizar esta maniobra Es utilizada en operaciones de combate En el día a día sobre el territorio Tener controlada la otra aeronave Todo lo hacen ellos Piloto con alma de acero Conservar el control La aceleración hacia atrás hasta alcanzar 60 nudos Para luego iniciar el ascenso vertical con nariz abajo Y alcanzar 300 pies sobre la pista Y luego recuperar a solo 150 pies sobre el terreno Contemplemos al frente La maniobra ¡Vikingo! ¡Vikingo! ¡Vamos! ¡Un aplauso por favor! Recordemos que para esta presentación Nos trataron a dar fría cuenta con un equipo de mantenimiento altamente capturado Al frente nuestro Piloto con alma de acero De esta manera cumple con más que número 51 Llegando a la velocidad con ustedes la maniobra ¡Armea! ¡Armea! ... El poder de fuego está conformado por diferentes configuraciones. El poder de fuego está conformado por diferentes configuraciones de la tecnología.